Momento del panorama internacional, más de 100 millones de personas se hallan bajo alerta por aire insalubre. Esto en los Estados Unidos debido al humo de los incendios de Canadá. Ciudades como Nueva York y Washington se hallan bajo alerta roja. Además, las autoridades noruegas prevén también que el humo de estos incendios forestales llegarán hasta Europa. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos desarrolló un semáforo que mide la contaminación de partículas dañinas en una escala de 0 a 500. Todo lo que esté por encima de 150 se considera poco salubre para todos. Actualmente varias zonas se encuentran en semáforo incluso morado. Es decir que la calidad del aire es muy insalubre y se pide evitar cualquier actividad física al aire libre.